compartir con toda la comunidad nacional alguna información relevante al inicio de este curso lectivo. Entonces, el 8 de febrero, jueves 8 de febrero, es el día del lanzamiento, el día de inicio. ¿Por qué el 8 de febrero? Porque justamente se han utilizado los centros educativos para el proceso electoral y ahora tenemos que pasar por un procedimiento para alistar ya los centros para darle la bienvenida a los niños, niñas y jóvenes. El lema para este año es leer y escribir el primer paso para transformar vidas. La lectura y la escritura y bueno, el pensamiento lógico-matemático son las herramientas esenciales, la base para todo el sistema escolar y este año vamos a estar reforzando muchísimo eso a raíz de la decisión el año pasado de que los niños volvieran a ser evaluados en primer grado, pero más que eso, estamos viendo la necesidad de reforzar la lectura, escritura y pensamiento lógico-matemático en todos los grados, en todos los grados hasta secundaria. Bueno y por primera vez hemos decidido hacer una dedicatoria del curso lectivo y en esta ocasión me honra informarles que hemos seleccionado a la escritora Lara Ríos, quien con su pluma nos motiva a leer y a disfrutar de la lectura y nos ha dejado algunas de las obras más influyentes para la infancia costarricense. Muchos de ustedes habrán leído Pantalones Cortos, Pantalones Largos, Verano de Colores, todos son libros que se utilizan en el sistema educativo. Quisiera también mencionar que como una forma para estar presentes motivando a los estudiantes y acercándonos a la comunidad educativa, este año tendremos la participación de representantes del gobierno, todos los vicepresidentes, viceministros, presidentes ejecutivos, en los actos de inauguración en los centros educativos. Vamos a ir la mayoría a centros educativos donde estudiaron o que están en la comunidad. El acto principal de inauguración oficial va a ser en el centro educativo Bernardo Gutiérrez en Carrillo, Guanacaste, donde estaremos con el presidente de la república. Este es un centro importante porque se acaba de construir con esfuerzos propios del MEP, usando SICOP, este es un centro que va de preescolar toda la primaria, estamos muy contentos de poder estar en ese centro. En los otros actos estamos haciendo ya un, tenemos listo ya el cuadro donde van a ir los ministros y los presidentes ejecutivos a nivel nacional y además van a estar todos los directores del MEP, los directores regionales, los supervisores, los asesores, todos cada uno visitando un centro educativo para la inauguración, ya sea centros en la mañana, en la tarde o en la noche. Hoy estoy muy contenta de tener aquí conmigo a mis compañeros con los cuales hemos unido esfuerzos justamente para poder trabajar en forma conjunta, en defensa, en protección y en soporte de los centros educativos. La iniciativa fue lanzada el año pasado, nos funcionó muy bien y este año hemos incrementado el número de instituciones e incrementado el número de actividades que vamos a trabajar en conjunto. Tenemos dentro de esta alianza por la educación, la Presidencia de la República, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Ministerio de Comunicación, Ministerio de Seguridad Pública, la Fuerza Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo de Seguridad Vial, Consejo de Transporte Público, Policía de Tránsito, Consejo Nacional de Vialidad, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Producción, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de Seguros, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Cruz Roja Costarricense, 911, Bomberos de Costa Rica, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Comisión Nacional de Emergencias, Patronato Nacional de la Infancia y estamos uniendo también al Ministerio de Cultura y Ministerio de Trabajo. Vamos a trabajar en conjunto para justamente evitar duplicaciones, unir esfuerzos y poder resolver las situaciones que están preocupando tal vez a los centros educativos de manera muy eficiente y lograr una mejor eficiencia en el manejo de todos los apoyos que le estamos dando a los centros educativos. Entre las actividades que hacemos, por ejemplo, están las campañas preventivas de lavado de manos, el uso de alcohol, la habilitación de las piletas, es importante reforzar eso otra vez este año en los niños, eso ayuda a evitar tipos de contagios. Trabajamos también en demarcación de zonas escolares, en certificación de sistemas eléctricos, en prevención de riesgos, triangulación de denuncias, funcionamiento articulado del puesto de mando para coordinación interinstitucional de atención de incidentes, operativos de prevención y atención de incidentes en carretera, identificación de carreteras con mayor peligrosidad, protocolos para la atención de conflictos y violencia en los centros educativos, entre muchas otras actividades. Algunos aspectos que quisiera nada más retomar, uno es el calendario escolar, por primera vez en mucho tiempo se conformó un equipo técnico para la revisión del contenido y para darle prioridad al interés académico. Además, el diseño del calendario fue renovado para que sea amigable, para que sea muy útil a la persona usuaria, para poder descargar el calendario mensualmente y anualmente. Este calendario está disponible en un enlace que con gusto se lo podemos facilitar. El cambio de uniformes, con el fin de mejorar la adaptación al clima, la comodidad, la igualdad, la concentración en el aprendizaje, la seguridad y salud de los estudiantes y también permitir a las poblaciones indígenas que usen su ropa originaria, se ha hecho un cambio al reglamento del uniforme oficial. Ahora, ese reglamento se va a aplicar paulatinamente entre 2024 y 2025 y sólo va a ser obligatorio cuando iniciemos el curso lectivo en 2026. Entre los cambios novedosos está el uso de la camiseta tipo polo y la opción de utilizar zapatos tipo tenis. También hemos emitido una circular con disposiciones y lineamientos generales para el curso lectivo 2024 que contiene, por ejemplo, las medidas sanitarias que permite la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en la comunidad educativa. Todo lo que es el protocolo de todos, de estornudos, evitar sitios con aglomeraciones si alguien está enfermo, si se va a hospitales o lugares con población de mayor riesgo, utilizar en ese caso la mascarilla, ¿verdad? Especialmente si la persona está enferma, acudir a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación necesarios. La circular también se refiere a lineamientos para docentes para el primer día lectivo, el uso del uniforme, lineamientos para elaboración del planeamiento didáctico, las guías para el desarrollo de competencias que van a ser instaladas en todos los ciclos lectivos y modalidades, orientaciones pedagógicas para la evaluación de los aprendizajes, información de contacto, recursos didácticos. Todo esto va a estar colgado en la página web para que ustedes puedan obtener de ahí los detalles y puedan ayudar inclusive a replicarlos. Con respecto a infraestructura, la atención de la infraestructura educativa es una prioridad para esta administración. Hemos hecho un importante esfuerzo para lograr una gestión más eficiente y transparente, que permite ejecutar recursos económicos. Algunos han estado ociosos, en algunos casos, por más de 10 años, ¿verdad?, que fueron trasladados a las juntas y ahora estamos desatando todos los nudos para que puedan ser ejecutados. También se está haciendo un abordaje integral que incluye la construcción de obra nueva, la remodelación, el mantenimiento y la atención de órdenes sanitarias. Y en conjunto con el Ministerio de Salud, estamos trabajando en esos planes remediales y en el seguimiento cuidadoso. En recursos humanos, para el inicio del curso lectivo 2024, se estarán nombrando alrededor, se habrán nombrado alrededor de 83 mil funcionarios, que sí recibirán su pago a partir de la primera quincena de febrero. Esto incluye nombramientos nuevos y prórrogas, entre otros. A la fecha, se ha logrado tramitar en el sistema Integra II, el pago de alrededor de 79 mil 420 funcionarios. Se ha priorizado los nombramientos de los cargos más sensibles en los centros educativos, iniciando con profesores de enseñanza unidocente, directores, cocineras, oficiales de seguridad, docentes de educación preescolar y primaria, docentes de educación especial, de secundaria y así sucesivamente. Es importante resaltar la gran preocupación que tenemos en el MEP por aquellos funcionarios que una vez nombrado, desestiman ese nombramiento. A la fecha hemos tenido que atender a más de 4 mil funcionarios que han desestimado. Al finalizar, el acto oficial de inauguración en el Centro Educativo, en Bernardo Gutiérrez, estaremos atendiendo también a la prensa ahí en sitio. Estos son los datos que quería compartirles para lanzar el inicio del curso lectivo 2024. Muy contentos de acompañar a todos estos niños, niñas, niñas y jóvenes y docentes que con mucho entusiasmo vuelven a su centro educativo y decirles que no aflojen, que nosotros necesitamos que esta generación viva en un país mejor. Muchas gracias y agradezco la presencia de todos mis colegas que se merecen un aplauso porque realmente hemos trabajado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ministra. A continuación, damos inicio con el periodo de consultas de la prensa. Lorena Bugantes, de Multimedios. Ministra, buenas tardes y el saludo para todos los jerarcas. Son dos consultas, pues con respecto al tema de órdenes sanitarias, cuántas hay órdenes sanitarias y órdenes de clausura. También queríamos consultarle con respecto a si va a haber algún conveniente con centros educativos que tengan algún problema por el agua, si va a haber algún tipo de posposición del inicio del curso o alguna situación que se vaya a dar. Voy a pedirle a la viceministra, por favor, que nos acompañe también. Viceministro de Salud, si quiere, yo me hago aquí a un lado de ustedes. Gracias. Yo creo que es importante indicar que se ha venido haciendo un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y la Dirección de Infraestructura Educativa y el AIA para poder lograr arrancar un ciclo lectivo sin grandes desafíos. Importante indicar, tal vez aquí el viceministro de Salud pueda mencionar lo que hemos identificado de forma conjunta, porque eso es muy importante, que se han manejado con anterioridad datos y cifras distintos entre las instituciones y hemos logrado de forma conjunta poder articular esos esfuerzos. Sí, bueno, tal vez agregando a lo que la viceministra acaba de comentar, decirles que en efecto esto ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando en conjunto. A la fecha tenemos 849 órdenes sanitarias por diferentes motivos para los diferentes centros educativos del país. Decirles que eso es una situación que no es nueva, o sea, eso es una situación que se viene arrastrando de hace muchísimos años. Sabemos que muchos de estos centros son de larga data y nosotros hemos estado tratando de hacer este trabajo en conjunto, justamente para tratar de que la afectación del ciclo escolar sea mínima, pero obviamente sin poner en riesgo para la salud y para la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes que están yendo a estos centros de salud. Tal vez algunos datos importantes de señalar es, para que manejemos todas las cifras correctas, 849 centros educativos con orden sanitaria debidamente clasificados, tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Educación, de acuerdo al nivel de riesgo, 88 centros con orden sanitaria administrativa trasladadas a la Junta de Educación, que esto lo que tiene que ver son con medidas de higiene, el tema de residuos, el uso del gormito de las cocineras, medidas menores. Y tenemos 137 centros educativos en los que estamos trabajando de forma conjunto las órdenes sanitarias. Hay dos centros educativos que se encuentran cerrados en este momento y que tienen una atención diferente y particular. Le voy a dar la palabra a la directora Lourdes Saures de la DIE para que amplíen sobre el tema y luego estaríamos refiriéndonos al tema que tiene que ver con el agua potable y aquí don Juan Manuel también estaría refiriéndose al tema. Buenas, los centros educativos que tenemos ahorita el reporte de que están cerrados para el inicio del ciclo es los Ledesma en Zona Norte, ellos llevan dos años en una educación híbrida, ahorita estamos trabajando con la comunidad para poder tener un lugar temporal. Este proyecto forma parte de los proyectos a financiar por el empréstito con el BCIE, se tienen planos constructivos, de manera que una vez que se tenga avanzado el empréstito y aprobado por los señores diputados, podríamos continuar con la construcción de este proyecto. Y también tenemos un centro educativo en Escazú, se llama Sagrado Corazón de Jesús. Este proyecto estamos trabajando en unión con el gobierno local para nosotros poder establecer las necesidades y coordinando con el Ministerio de Salud, vamos a hacer unas mejoras paliativas, obras menores para negociar con el Ministerio y así lo hemos acordado para que se pueda aperturar lo más pronto posible. Mientras construimos el nuevo centro educativo, este centro educativo tiene planos constructivos donados por el gobierno local, estamos en este momento finalizando la etapa del diseño de áreas especializadas como la eléctrica, mecánica y posterior vendrá su construcción, busca de financiamiento ordinario para muy posiblemente finales de este año o inicios del 2025. Gracias. Buenas tardes. En materia del suministro de agua potable para los centros educativos, debemos mencionar que, como ustedes bien lo saben, venimos saliendo de una crisis que prácticamente incidió sobre las comunidades de Moravia, Goicochea y Tibás, gracias a Dios, tal y como lo comunicamos desde el jueves a las 11 de la noche, el agua que ya está llegando a estas comunidades es agua potable. Seguimos trabajando en el restablecimiento del sistema y como parte de las acciones que hemos venido emprendiendo con el Ministerio de Educación Pública, precisamente venimos identificando cuáles son esos centros educativos vulnerables con el fin de apoyarlos con el suministro de agua potable por medio de cisternas como un mecanismo paliativo. Adicionalmente a lo que señala el Presidente Ejecutivo, es importante indicar que ya se tienen georreferenciados los centros educativos que eventualmente van a requerir de ese apoyo a partir del día jueves 8 de febrero y que serán atendidos con una forma prioritaria y con una atención particular para poder aperturarlos el próximo jueves sin ningún tipo de inconveniente. Alicia Morris, Despertar CR. Gracias, muy buenas tardes. Señora Ministra, yo quisiera saber cómo está el tema del transporte a los estudiantes en cuanto a lo que sí están listos todos los contratos, cuántos van a ser los beneficiarios, a cuánto ascendería este año la inversión y buses de qué años estarían siendo empleados para esto y no sé si hay algún tipo de coordinación con el MOV o el CTP para garantizar que las unidades estén en óptimas condiciones. Gracias. Cinta, muchas gracias por la pregunta. Yo le pido aquí al Viceministro de Planificación que nos responda el tema. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Este año arrancamos el ciclo lectivo con casi 165 mil estudiantes, cerca de 28 mil estudiantes más que en 2022. Hay que recordar que el transporte estudiantil es un convenio que hacen los padres de familia con los transportistas. Nosotros giramos recursos a la Junta de Educación, ellos hacen el contrato con los respectivos padres de familia. Este año tenemos un presupuesto de 44 mil millones de colones, el año pasado fue de 29 mil millones de colones. Esperamos que este año la continuidad del servicio no se vea afectada por un tema de disponibilidad de recursos. Todos los transportistas para poder funcionar el jueves están al día con los permisos de transporte estudiantil, es una condición necesaria para el servicio. Y nosotros tenemos la certeza total y los recursos para girarlos mes a mes en la tercera semana de cada mes del ciclo lectivo. Tal vez es importante confirmar que la totalidad de los permisos especiales de transporte de estudiantes, todos han sido aprobados en el Consejo de Transporte Público. Y entonces, en ese sentido, todas las zonas del país que tienen transporte especial están al día desde nuestro punto de vista. Ya los contratos y todo lo demás corresponde al Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias, muchas gracias. Nada más para complementar, en el transporte estudiantil, cerca de 20 mil usan transporte público, la gran mayoría es el transporte privado y tenemos cerca de 5 mil con transporte especial para trasladar a estudiantes con algún tipo de condición de discapacidad. Muchas gracias. Continuamos con Mariana Mena, de El Observador. Buenas tardes. Ministra, a mí me gustaría conocer un balance de lo que fue las pruebas estandarizadas durante el 2023. Sabemos que durante este mes se van a estar aplicando convocatorias. Entonces, a ver, ¿verdad?, cómo catalogan ustedes qué fue este año y también si las pruebas comprensivas que se van a aplicar este 2024 van a ser estandarizadas o por el contrario, cada educador va a tener que realizar la prueba. Gracias. Muy bien, aquí es la viceministra académica que nos colabore con la respuesta y sí quiero destacar que las pruebas han sido realmente muy importantes para que nosotros podamos identificar cuáles son las necesidades reales de los estudiantes para equiparar sus aprendizajes. Pero va a pedirle a doña Carla Salguero, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, en primera instancia estamos construyendo una cultura de evaluación, de evaluación de la calidad educativa en el Ministerio de Educación Pública. Esto implica un proceso de aprendizaje también, de reconocimiento de esas lecciones aprendidas de los procesos anteriores. Este año efectivamente estaremos realizando nuevamente las pruebas diagnósticas estandarizadas y la prueba final sumativa estandarizada. En el ejercicio del 2023 tuvimos muchas lecciones, identificamos áreas de mejora, estamos implementándolas para este año. Una de ellas es precisamente una comunicación asertiva y cercana a los docentes para que puedan conocer todos los lineamientos y procesos que se están desarrollando. En relación al tema de pruebas comprensivas, que por ahí hubo otra pregunta, se están analizando con el equipo de desarrollo curricular las opciones que tenemos para implementar una prueba que tenga un carácter estandarizado, pero sea implementada y ejecutada por los docentes. Muchas gracias. Tal vez nada más para agregar, son dos tipos de pruebas, ¿verdad? La prueba nacional estandarizada es la que se aplica a finales de primaria y a finales de secundaria y son evaluaciones que se hacen para medir el logro del perfil deseado de los que se gradúan de primaria y los que se gradúan de secundaria. Y en el caso de secundaria, cuenta como la prueba que les permite obtener el bachillerato. Esto se aplica solo a los estudiantes de sexto, onceavo y doceavo grados. La prueba comprensiva es algo normal, es lo que los docentes deben hacer en el aula cuando reciben al grupo estudiantes, hacen una prueba, una evaluación para medir dónde están sus estudiantes en relación con el perfil de salida del año escolar y ahí eso les permite a ellos hacer planes de nivelación, planes de apoyo para sus estudiantes y contra esos resultados es que nosotros estamos orientando el trabajo de los asesores pedagógicos a nivel regional. En ese trabajo cada docente hace su prueba, pero eventualmente queremos ir estandarizando algunas de estas preguntas para medir a nivel nacional en todos los estudiantes algunos de estos temas. Lo bueno de eso es que se ha aplicado a la totalidad de estudiantes, más de un millón de estudiantes y eso pocos países lo han logrado hacer. Muchas gracias. Escuchamos la pregunta de Alejandro Urbina, Tribisión Canal 36. Buenas tardes a todos. Señora Ministra, la pregunta es con respecto a los nombramientos. Si sabe con cuánto faltante personal estará arrancando el curso lectivo y además usted ahorita brindaba un dato donde decía que algunos nombramientos, cerca de cuatro mil se dan de baja porque así los desestiman los educadores nombrados. Tal vez aquí se puede ver ese fenómeno y cómo solucionarlo y plantear una solución de cara a este curso lectivo 2024. Sí, con todo gusto. Voy a pedirle aquí a la viceministra administrativa y a la directora del Departamento de Talento Humano, doña Yaxinia Díaz, por favor que nos ayuden con esto. Gracias. Tal y como mencionaba ahora la señora Ministra, es importante indicar que se espera arrancar el curso lectivo el próximo 8 de febrero con alrededor de 83 mil nombramientos. En este momento estamos casi llegando a la meta, faltan alrededor de cuatro mil nombramientos por hacer, se han priorizado por grupos, directores, subdirectores, todo el personal importante para el centro educativo como lo son las cocineras, misceláneas, los guardas, el personal de primera y segundo ciclo, preescolar. Sin embargo, hemos tenido que enfrentar también un gran desafío y es que las personas participan en un puesto y desestiman una vez que son nombrados. Eso significa que el MEP tiene que volver a rehacer y a sacar a concurso las plazas disponibles para que vuelvan a participar personas y en muchas ocasiones vuelven a desestimar. También tenemos otro desafío importante que son las incapacidades, reubicaciones por salud que se dan cuando inicia el curso lectivo y eso indudablemente genera movimientos de forma permanente para poder cubrir los puestos que se nos van quedando de forma interina. No sé, doña Yaxinia, si quisiera agregar algo más. Sí, efectivamente, es parte de una planilla tan dinámica, tan compleja y de alto volumen como es la planilla del Ministerio de Educación Pública con más de 88 mil puestos, que por sustituciones y suplencias, como muy bien lo expresa la señora viceministra, debemos de sustituir al servicio educativo porque aquí es preocupación nuestra dar los servicios educativos, esa continuidad y, por supuesto, garantizar el interés superior del niño. Pero igual, como estamos también garantizando el servicio a la educación, también tenemos que respetar los derechos laborales de las y los trabajadores que tenemos. Entonces, no podemos evitar que estas personas tengan el derecho a la seguridad social, que es un derecho constitucional, igual como el derecho al trabajo. No hemos podido castigar, no es nuestra intención a estos trabajadores, porque al contrario, en su momento, en el pasado, simplemente a estas personas que renunciaban se les castigaba por un año para que no tuvieran trabajo en el MEP. Se declaró inconstitucional este artículo 9 del Manual para Administrar Personal Docente y ahora tenemos que darles la prioridad a todas estas personas de acuerdo al registro de elegibles que establece la Dirección General de Servicios Civil. Esto es muy importante porque este registro tenemos que seguir ese orden estricto, tal y como lo dice también el 114 de la Ley de Carrera Docente, de manera que aunque hayan personas graduadas, personas que ya tienen la titulación, no las podemos nombrar con prioridad si no están en ese registro elegibles. Entran, como muy bien lo expone también la señora viceministra, una vez que las publicamos, si las personas que están en ese registro no participan, pues entonces empezamos a nombrar personas que tienen esa titulación, que tienen esos requisitos académicos, igual que la experiencia. Y finalmente, si no hay personas que quieran participar para una vacante, pues nombramos personal por inopia. En última instancia, como lo establece el artículo 97 de la Ley de Carrera Docente, pero sí estamos corriendo, igual que el año pasado, es una dinámica compleja, que tenemos que, apenas recibimos la renuncia, pues empezamos a sustituir el recurso a la brevedad posible. Y esto es importante porque a esa persona se le da un ascenso y queda una vacante. Nombramos a esa nueva vacante, pero esa persona puede ser propietaria y vuelve a quedar otra vacante. Por eso es que es un tema muy dinámico y muy complejo, pero que siempre hemos sacado la tarea y este año no va a ser la excepción. Igual que estamos dando también el cumplimiento a la Ley Marco de Empleo Público, como también es un ordenamiento que, como Administración Pública, lo estamos haciendo también. Continuamos con Valeria Martínez, La Nación. ¿Qué tal, Doña Ana? Buenas tardes. Quería hacerle una consulta sobre las pruebas de idoneidad. ¿Cuándo se estarían aplicando y cómo estarían confirmadas? Porque en la ruta de la educación que tienen colgada en la página del MEP, se indica que sería este 2024, pero no hay una fecha específica, los sindicatos tampoco saben y el Servicio Civil dice que sí la están trabajando, pero que es con ustedes. Entonces, quería preguntarle una fecha específica de pruebas de idoneidad y cómo se estarían implementando. Estamos justamente trabajando en equipo, porque lo primero que hay que lograr es la definición del perfil deseado del docente que queremos tener. La transformación del sistema educativo requiere docentes con nuevas capacidades, nuevo manejo de competencias y por eso es que el perfil hay que actualizarlo. Lo estamos trabajando con el marco de cualificaciones, con la definición de competencias que tiene el Servicio Civil y se ha integrado un primer equipo de trabajo que está desarrollando ese perfil deseado. Contra ese perfil deseado vamos a elaborar la prueba de idoneidad que esperamos estarla aplicando en cuanto se pueda. No tengo una fecha exacta porque tenemos que hacer las pruebas de esa misma prueba, de los ítems de la prueba, para poder hacer un trabajo más sistemático, más profesional. Contra ese perfil deseado se hará la prueba de idoneidad y también contra ese perfil deseado se va a permitir que los docentes que están en servicio, porque la prueba de idoneidad es para nuevo ingreso, pero los que están en servicio van a poder utilizarlo para identificar su perfil real, poder completar el vacío entre el deseado y el real, porque luego va a haber una evaluación de docentes que va a ser con base en ese perfil deseado. En cuanto tengamos el perfil deseado, vamos a poder estar anunciando para cuándo se va a aplicar la prueba de idoneidad. ¿Perdón? En eso estamos. En cuanto tengamos el perfil deseado, que es lo que más trabajo requiere, porque debe ser muy socializado, va a ser socializado con diferentes sindicatos, con diferentes universidades, con diferentes especialistas. Una vez que lo tengamos, vamos a anunciar entonces para cuándo se hará. Es nuestro interés hacerlo pronto, porque los últimos concursos ya tienen muchos años, hay gente que ya ha logrado mejorar su capacidad, han pasado tal vez de un bachirato, una licenciatura, una maestría, y necesitamos entonces refrescar justamente esa aplicación. Y queremos que con base en ese perfil deseado, las universidades públicas y privadas, también revisen la preparación de los docentes que están saliendo, porque en realidad nosotros somos el mercado de trabajo más grande que hay y debemos decir qué es lo que nosotros necesitamos para efectivamente prestar un servicio adecuado. Muchas gracias. Señora ministra, antes de concluir, un mensaje final. Sí, tal vez el mensaje que más quisiera transmitir es que yo creo que todos sabemos que se requiere una reforma integral de la educación. Ya arrancamos con muchas partes y estamos trabajando con quienes quieren colaborar. Estamos desarrollando una serie de acciones que ya podemos empezar a reportar y creemos que eso se puede dar si todos trabajamos juntos. La verdad que nosotros sí queremos que la niñez tenga esa capacidad de asumir la responsabilidad de conducir este país en un futuro cercano y necesitamos que tengan las condiciones para poder hacerlo. Así que todos a motivar la educación, todos a participar en este proceso de inicio del año escolar y motivar a todos los niños, niñas y jóvenes a que se mantengan en el sistema educativo. Todos tenemos hijos, hijas, nietos, sobrinos que están en el sistema escolar y de cada uno de nosotros depende de que ellos realmente pongan en el empuje que tienen que tener para poder sacar sus estudios. Muchas gracias. El lema para el curso lectivo 2024, leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. De esta manera concluimos la conferencia de prensa. Gracias a todas y todos por su sintonía. Muchas gracias. 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 Gracias.